Tengo que chequear un rumor que tengo sobre vos, Augusto. ¿Puede ser que en estos días que estuvo Jainse, como técnico tuyo, Vélez, puede ser que te haya mostrado algunos videos y te haya enseñado cómo tenías que ir a trabar o cómo tenías que saltar en los córneres, en los centros? Sí, sí, el primer día me llamó, aparte, fue medio raro porque Gabriel llegó a Vélez y nos hace cortar las vacaciones. Nosotros teníamos que volver el 2 de enero y nos hace volver el 28. Y yo estaba de viaje, estaba de vacaciones con mi novia y digo, tengo que volver, técnico nuevo, ¿qué hago? Bueno, me tomé el primer avión que pude encontrar, llegué, pero llegué por él 20 minutos tarde y él ya estaba dando una charla y yo llego y me dice, si vas a llegar así de tarde a todos los cruces, ni te cambies. Y digo, mirá cómo arranqué. Y entrenamos y me llamó aparte y bueno, me puso un video con todas las jugadas mías y una locura. Ahí ya me di cuenta de la locura que tenía porque me dice, en el minuto tal de tal partido me dice, hiciste esto. Yo digo, ¿cómo se acuerda? ¿Cómo sabe que hice eso? Y yo fui a mi casa y digo, este no me cagas, voy a fijarme. Me fijé y era en ese minuto, hice exactamente lo que él me dijo. Y nada, en un momento me hace pararme de la silla y me dice, mirá, vos tenés que hacer esto. Y yo me paro, me quedo mirando y viene corriendo con velocidad, me mete el codo acá arriba, me encabecea y yo me entré a reír. Digo, no, este me dice, no, no te rías nada, así te quiero. Vos tenés que ir así, me dice. Y le digo, bueno, así que sí. Sí, no, lo que aprendí con él, creo que va a costar aprender con otros técnicos porque mismo era, en principio era la posición, la posición de él, que bueno, es la misma que la mía, entonces me recaía todo el tiempo. Y yo al principio me enojaba porque digo, a ver, todo el tiempo me está cagando a pedo el gringo. Y al final es bueno porque si te está encima es porque te quiere enseñar y porque algo ve. Y la verdad que aprendí muchísimo y los trabajos, con la intensidad que te hacía entrenar y cómo los tenía todos físicamente, creo que es muy difícil generar también, ¿no? He visto, estuve varios planteles, pero ese vínculo que generaba con el jugador, que genera con el jugador, es lindo para el día a día de trabajo. ¡Gracias!